¿Saben qué tengo acá en la mano? No. Escuchen. Entrada para el cine. Malos pensamientos presenta... ¡Ca-ca-ca-tarrata de chistes! ¿Cómo estornuda un tomate? ¿Qué chup? ¿Mujendo? Aprontate para hacernos reír a todos. Si podés. Una sección que es un chiste. O varios. No es un chiste. ¡Ca-ca-ca-tarrata de chistes en malos pensamientos! Hola, Peti. Te estoy escuchando con Eyal desde la carretera viniendo de Porto Alegre. ¿Cómo? ¡Mándame saludos, dice el Boru! ¡Vamos todavía! Un saludo a Eyal y a Boru. ¡Catarata de chistes! ¡Catarata! Le mandamos un abrazo grande a Movie Films, Álvaro Marchand y a la gente de Movie. Nos han mandado a Entradas para ver Men in Black. Men in Black 4. Entradas dobles. Y podés ganarte entradas dobles para ver Men in Black si nos haces reír. Atención. Alguien está en el teléfono. ¡Hola! 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 ¡Bienvenido! Sí, ¿quién sos? Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Bien, ¿y tú? Muy bien. Oscar, Entradas dobles para ver Men in Black. Lindo fin de semana para ver Men in Black. ¿Querés ganártelas? ¿Querés ganártelas, Oscar? Obvio. Bien. Vas a tener... Soy de mi señora. Bueno, pero vas a tener que hacernos reír a los tres. Bueno. Porque está Jorge Díaz como jurado, hoy es presidente del jurado. Tenemos al vocal Luis Ignacio Tempone y un servidor. Hoy no venimos con ganas de reírnos. Tres, dos, uno, chiste. ¿Se encuentran dos españoles? Sí. Y le pregunta. Oye, José, dice, ¿cómo te fue? Dice, con el apagón del domingo. Ah, deja, dice, me agarró encerrado en el ascensor. Ah, dice, eso no es nada, dice. A mí me agarró cuatro horas en la escalera mecánica. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Sí. ¡Ay, esperanza! Jorge Díaz, ¿qué pasa que no se ríe? Abra el micrófono, por favor. ¿Qué pasa, no se rió? Estoy con la mano. Está bien, pero... Pero no me causó gracias. ¿No? No. ¿Tempone? Ya lo conocía, entonces como que... Fua. Estoy en el horno. Oscar, ¿tenés otro? No, no tengo otro. ¿En serio? Sí, no. ¡Te ganaste las entradas! Gracias, gracias. Chao, yo hoy... Hoy voy a ser como Daniel Martínez. No me importa lo que la gente vote, yo voy a ser lo que se me cante. ¡Ay, la bolsa! ¡Hola! ¡Aló! Hola, ¿quién sos? Sarita. ¿Quién? Sara. Siempre me preguntás quién cada vez que vos estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cara? Bien, bien, muy bien. ¿Tu nombre es cara? Sara, mi amor. Sara, S-A-R-A. Tenemos un problema, entonces. Tenemos un problema. No sé si es auditivo o es vocal. O vocal. No, yo no tengo nada en la boca en ese momento. Puede ser el teléfono. Bien, perfecto. Pero bueno, no vengo ganando el Movistar, así que bueno. ¡Sara! Seguimos remando. ¿Querés ganarte entradas para el cine para ver Men in Black? Sí, porque las voy a regalar. ¿A quién se las vas a regalar? Sí, se gano algo. Sí, se gano algo. A mi hermanito. Así lo saco de acá un poco. ¿Qué edad tiene tu hermanito? Es un boludo grande, casi 32.000 años. ¿Cuántos años? 34 también. 500. Sí, 500. O sea, muere por agarrar el teléfono y mandarte un chiste. ¡Tres, dos, uno, chiste! Rebeca va al Cementerio de la Paz y empieza, se pone enfrente al lápiz de su marido. Bueno, ojo, esto es un chiste hebreo. No, no, te lo voy a contar en español. No, vendría a ser de la cole. Es de la cole, es de la cole. Venimos con español y nos venimos a la cole. Pará, vamos a contarle a la gente que el Cementerio de la Paz es el Cementerio Israelita de la Paz. El Cementerio Israelita, exacto. De la colectividad. Oye, sí. El un sabato iniciado, te estoy contando esto. Yo voy al infierno. Vamos, Sara. ¡Naguila! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, chiste! Rebeca va a la tumba de Samuel. Samuel, hace seis meses te moriste, me dejaste, me dejaste en la quiebra emocional, pero me dejaste en una quiebra económica. Los nenes están en Israel, está muy bien, el negocio está bien, pero yo no tengo casi para comer. Samuel, no dejaste nada. Rompí el colchón para ver si habías dejado algo. No dejaste nada, Samuel, pero ¿qué decís? Pasa una señora por atrás. Sí. Dice, señora, discúlpeme, mira la lápida, la mía de la señora y con mucho dolor le dice, disculpe, pero ahí no dice Samuel, dice Isaac. ¡Samuel, es que nada ponía en su nombre, Samuel! ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, yo voy a llamar al Instituto Nacional de Discriminación. No, yo no discrimino a los míos, discúlpame, yo estoy todo bien. ¡Te ganaste las entradas! Gracias, me sacaste un clavo de encima, un beso enorme para todos, feliz fin de semana. Porque, ¿qué pasó? No ponía nada a su nombre. Mirá, Samuel. Hoy ve, hoy ve. ¿Otro? ¿Qué hacemos con la mano? ¿Está confirmada? Pero ¿qué hacemos? ¿Dos manos? Ah, no, dos más. ¡Hola! ¿Cómo andás, Fessy? ¿Y el grite? ¿A qué hora nos vamos hoy? Bueno, mañana. ¡Hola! Hola, licenciado, ¿cómo andás? Sí, muy bien, ¿quién es? Marcos, ahora por acá. Hola, Marcos, ¿cómo te va? Bienvenido. Todo bien, laburando un poquito acá. Bueno, Marcos, ¿querés entradas para ver Men in Black? Sí, vamos por ellas, a ver qué pasa. Bueno, muy bien. Tengo una catarata, que son todos cortitos. ¿En serio? Sí, con chiste. Al fin alguien que entiende esto. ¡Tres, dos, uno, chiste! ¿Qué va a buscar un pino? ¡Cómo pará, voy de nuevo! ¿Qué va a buscar un pino a la farmacia? ¿Qué va a buscar un pino a la farmacia? ¿Qué busca un pino a la farmacia? No sé, ¿qué busca? Busca pina. ¿Qué le dice un globo a su novia? ¿Qué le dice un globo a su novia? Sí. No sé, ¿qué le dice? Hay globio. ¿Qué es un códulo? ¿Qué es un códulo? Sí. No sé qué es un códulo. ¿Qué es? ¿Qué es? Lo que está en el medio del brásulo. ¿Cómo? ¿Está mal? Yo te voy a explicar algo. ¿Vos sentiste hablar alguna vez de menos es más? Ah, fui de mal. O sea, con el Buscapina, te voy a explicar algo. Yo te lo quise hacer todo correcto. Con el Buscapina, ya te habías ganado las dos entradas. Con el otro, que ya ni recuerdo cuál era, el del globo, te saqué una entrada. Y con el del brásulo, no sé, Codu, Codu, no sé qué, ya te saqué las dos. O sea, no te ganaste ninguna. Te voy otra. Te tiro otra. Porque con el primero te ganaste las dos. Te fui sacando de a una. Así que, más vale que me hagas un buen chiste ahora, dale. Pero cortito también. Tres, dos, uno, chiste. ¿Qué es una banderola? ¿Qué es una banderola? No sé qué es. La insignia de la patriola. ¡Te ganaste las entradas! En realidad las tendría que... Sáquenme las entradas de acá porque se las rompo. ¡Afuera! No me convence. No, no me convence nada. ¡Hola! Hola. Hola, ¿quién sos? Buenas tardes, Gabriel. Gabriel, ¿estás con el altavoz? Sí. Vos sabés que ya no te tendría que dar ninguna entrada por usar el altavoz. Vení al teléfono, por favor. No importa, aquí se lo cuente igual. Vení al teléfono, Gabriel, agarrá el teléfono. Ya está, lo que pasa es que me agarrás trabajando. ¿Qué te agarré? Trabajando. ¿Y en qué trabajás? ¿En qué rubro te mueves? Eh, público. Qué raro que estás trabajando viernes a esta hora. ¡Afuera! Sí, hasta las 10 de la noche. ¿Hasta las 10 de la noche? ¿Estás armado? ¿Eh? ¿Estás armado? No. Bien. Gabriel, ¿te querés ganar las entradas para ver Men in Black? Bueno, vamos arriba. Tres, dos, uno, chiste. Eh, de la colectividad, así que guardamos matrimonio, 50 años casados. Sí, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Rebeca y quién? ¿Rebeca le dice a Jacobo? A Jacobo. Oye, 50 años de casado, tonto en la vida, nunca compraste un vestido, una pollera, un par de zapatos. Tienes razón, Rebeca, tienes razón. La verdad, no me di cuenta. Yo no sabía que tú lo tenías haciendo. No, 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 no. Tres, dos, uno, chiste. Dos perros van a hundo, van por la calle. Uno le dice al otro, ¿qué vida es esta, hermano? Y el otro le contesta, y es de perro, es de perro. ¿Cómo? ¿Has a decir que nos abuelto? ¿Nos vamos? Otro. Otro, Pedro. Pues, matrimonio, amarrete el hombre totalmente. ¿Está? Se entiende la colectividad. Llega, llegan las fiestas, llega, le dice a la mujer, aquí tienes tus regalos de esta fiesta. Porque siempre dice que no te regalo nada, que nunca te presto atención, que no tengo nada, nunca me molesto por ti. Y, bueno, aquí tienes, mira la mujer, un sobre. Dentro del sobre, una tarjeta. Atención. Y aquí te parece una tarjeta de felicitaciones, de regalos. Y le dice, y si quieres ir de Icarci, y cómo te la regalo el año que viene. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Te ganaste las entradas! Perdimos plata con esto. Perdimos plata con esto.